¡Aaah! 116 Dice que jurás, te voy encantando, o traicionándome. Voy a sentir el gracioso, y sé que el llor. Y tú, que solo pensás sent thirstar me callar, tícas de rígid, o etícas de rígid. Y tú que soñe y fraga en los carnes de Jesús ¿Para qué termina este perdido? ¿Qué me recuerda sin decirme? ¡Ah! 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 Y tú que has desplazado todo el gran cariño que yo te daba Y como un compañero enamorado enamorado Sin que juraste, yo en la calle, otra esclavarte Hoy es mentira y resultaste De ser llena de ti Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y tú que solo intentabas buscar más de un escudo ¿Para qué terminar esta verdad oculta en el alma guardar sin decirle nada? ¡Gracias!